Hola a todos, mi nombre es Emilio y bienvenidos a un nuevo video. En este video te voy a hablar acerca de por qué yo considero que hacer 4 series de 10 repeticiones está acabando con tus gains. Ahora, recuerda que esta es mi opinión y esta es mi experiencia y lo que yo diga aquí no significa que sea la verdad absoluta. Si a ti te sirve de algo, excelente, yo estoy feliz, si a una persona le sirve lo que yo comparto aquí. Pero te repito, no significa que esto sea la verdad absoluta, habrá personas que hagan esto que yo estoy diciendo que no me gusta y les funciona. Ahora, si no te has inscrito a mi canal, te invito a que te suscribas. El objetivo de este canal es motivarte a alcanzar todas tus metas y tus objetivos, a que mantengas una actitud positiva siempre y que lleves un estilo de vida saludable. Es decir, que comas bien, que hagas ejercicio, que estés en forma, etc. Bueno, este video va a ser muy corto y te voy a dar mi opinión y por qué yo creo que el estar haciendo 4 series de 10 repeticiones está acabando o matando tus gains. Y bueno, obviamente esto va enfocado a personas que hacen ejercicio, que hacen pesas, calistenia, etc. Cualquier tipo de ejercicio que hagas en el cual tengas que dividir tus ejercicios en series, repeticiones, etc. Va enfocado a ese tipo de personas. Bueno, a mí me pasó al principio y yo creo que a algunas personas les ha de haber pasado o les pasa. Nos preguntamos eso de cuál es la receta secreta o cuál es el formato que tenemos que seguir al aumentar nuestra masa muscular. Y la respuesta en realidad es que no hay, no existe un número exacto de series o de repeticiones que te van a hacer aumentar tu masa muscular. Claro, si tienes que realizar una cantidad adecuada de ejercicio, pero no existe como tal un formato en el cual diga, tienes que hacer 4 de este, 5 de este y eso es lo que va a hacer que aumente tu bíceps, tu pecho, etc. Bueno, el aumento de masa muscular, de fuerza, resistencia, etc. lo voy a clasificar de tres maneras. No es que yo lo esté inventando, más o menos funciona así. Habrá quien diga que no, habrá quien esté en desacuerdo, pero más o menos la línea va así. El primero es aumentar tu fuerza y esto es lo que hacen los powerlifters o las personas que hacen una repetición con muchísimo peso. ¿Qué rango te va a funcionar? Bueno, a lo mejor realizar 6 series de un ejercicio en el cual tú agarres tu máximo peso y hagas de una a tres repeticiones. Esto es solamente para las personas que se dedican a eso. De esta manera vas a aumentar tu fuerza, pero no creo que de esta manera puedas llegar a alcanzar un cuerpo estético. Claro, todo esto acuérdate que siempre va combinado con la alimentación, no. Pero hablando solamente del ejercicio, este tipo de ejercicio, hacer 6 series de un ejercicio y realizar una a tres repeticiones, lo que va a hacer es que aumentes tu fuerza considerablemente. Siempre y cuando acuérdate de realizar una forma correcta del ejercicio. No trates de hacer una o dos repeticiones y una forma incorrecta en la cual hasta te puedas lastimar. Entonces es la primera clasificación que yo le doy, que es fuerza. A aumentar tu fuerza mediante esos máximos y hacer de una a tres repeticiones. ¿Cuántas series? Puedes hacer a lo mejor unas 6 series de ese mismo ejercicio. Yo no estoy especializado en ese tema, yo no lo realizo, yo no tengo experiencia en eso, por eso no voy a hablar mucho de eso. Recuerda que yo aquí hablo con mi experiencia y lo que yo he investigado. Si no lo he probado, no es tan fácil llegar y decírtelo. Entonces esto es algo que yo no he probado, pero entiendo que funciona así. Otra manera de aumentar tu fuerza y tu masa muscular es realizar repeticiones de 6 o de 5 a 8. No con máximo peso, pero sí con un 80 o un 85% de tu máximo peso. Y vas a realizar unas 3 a 4 series, como te digo, de unas 5 a 8 repeticiones. ¿Qué me refiero con esto? Haces 1, 2, 3, 4, 5, descansas y eso es una serie. Hiciste 5 repeticiones. Esta es la manera en la que yo entreno y es en la que hago la mayoría de mis ejercicios y es la que más me gusta. Porque de esta manera aumentas tu masa muscular y además tu fuerza. Recuerda que para aumentar tu masa muscular es importante que tu músculo reciba cada vez más estrés, es decir, sobrecarga progresiva. Que no te estanques. ¿Y cómo puedes aumentar la sobrecarga progresiva? Bueno, obviamente aumentando el peso que estás levantando y también aumentando el número de repeticiones. Si hacías 5 repeticiones con X peso, a lo mejor ahora vas a hacer 6 repeticiones con ese mismo peso. ¿O de qué otra manera lo puedes hacer? Bueno, aumentando tu peso. Haces 5 repeticiones con 10 libras, ahora a lo mejor lo vas a hacer con 12 libras. 5 repeticiones con 12 libras. De esta manera tu músculo está recibiendo cada vez más estrés. Cada cuánto puedes aumentar tus repeticiones y tus series, eso va a depender de ti y de cada persona. Y otra manera de aumentar tu masa muscular y más que nada la resistencia es hacer de 10 a 15 repeticiones. De esta manera haces más resistente al músculo. Realizas 4 series pero de 10 a 15 repeticiones y lo que estás haciendo es que estás rompiendo fibras musculares y estás bombeando más el músculo. Esto hace que se hinche más. Ahora recuerda que este tipo de hinchazón en el músculo, por ejemplo, te dura durante tu sesión de entrenamiento pero cuando acabas, bueno, se deshincha un poco. Pero a la larga sí te va a funcionar. ¿Cuál es la mejor manera de aumentar tu masa muscular? Eso depende de cada quien. Yo prefiero entrenar como la segunda manera, es decir, de 5 a 8 repeticiones con un 80% del peso y de esta manera aumentando cada vez el peso o el número de repeticiones. Ahora, si tú haces más resistencia de 10 a 15 repeticiones, tienes que agarrar un peso que a lo mejor sea un 60 a 70% de tu peso máximo y de esta manera puedas hacer de 10 a 15 repeticiones. Ahora, vamos a centrarnos en el tema de por qué yo creo que el estar haciendo 4 series de 10 o un número determinado que tú te pongas en tu mente, eso te está haciendo que estés matando o acabando tus gains. Y yo creo que esto va más que nada con un problema, o bueno, no tanto un problema sino con una cuestión mental. Si tú desde el principio llegas y dices, voy a hacer 4 series de 10 repeticiones, ¿qué pasa? Tú vas mentalizado a hacer solamente 10 repeticiones y 4 series. Y lo que yo siento que pasa es que las personas agarran un peso en el cual digan, con este peso puedo sacar 10 repeticiones y 4 series haciendo 10 repeticiones. Entonces, no se esfuerzan de más, no están aumentando sus pesos, no están aumentando el número de repeticiones. ¿Por qué? Porque van mentalizados a que con este peso, vamos a decir, con 35 libras, yo puedo hacer mis 4 series de 10 repeticiones. Y a lo mejor estás haciendo la primera y ya vas en la 9 y en la 10 y dices, bueno, puedo hacer más. Pero no las haces, ¿por qué? Porque tú has mentalizado a que vas a hacer 4 de 10. Y crees que si tú haces a lo mejor ahorita 12, crees que en la segunda serie no vas a poder realizar las 10 y por lo tanto no vas a hacer bien tus ejercicios. No se trata de eso, no hay una receta secreta, no hay un número de series y número de repeticiones como tal que te van a hacer tener el cuerpo perfecto. Entonces, volviendo al tema de las 4 series de 10 repeticiones. Busca un peso en el cual tú te esfuerces y en el cual a ti te cuesta trabajo levantar. Y ok, si haces 10 está bien, pero que sea que estés llegando al límite. No al fallo, pero sí al límite en el cual digas, aquí ya estoy sintiendo que me está trabajando el músculo. Si tú haces 4 de 10, 4 de 10, 4 de 10, pero no te está trabajando el músculo porque el peso está muy ligero, no te está sirviendo de nada. Busca un peso que no importa si haces 9 o si haces 8, pero que ese peso te esté exigiendo. No te enfoques en un número como tal de 3 series, 15 repeticiones, etc. Busca un peso en el cual tú puedas realizar un determinado número de repeticiones y que tú sientas que te estás esforzando. Si son 12, excelente, pero tienes que sentir que estás forzando al músculo. Entonces, en resumen, como tal, no existe un formato que diga tantas repeticiones y tantas series que con eso vaya a funcionar. Yo eso es lo que trato de enseñar, que tú vayas exigiéndole cada vez más a tu cuerpo el número de repeticiones, el peso que estás levantando. ¿Para qué? Para que tu músculo sienta cada vez más estrés y de esta manera crezca. Si no le metes más estrés al músculo, no va a crecer. No hay como tal un formato que te diga cuánto tienes que hacer. Tú tienes que ver qué es lo que funciona para ti y para tu cuerpo. Y recuerda, siempre aumenta el estrés que está recibiendo tu músculo. Y bueno, eso es todo por este video. Como te dije, va a ser muy sencillo, muy corto. Yo solo quiero que entiendas que no hay un formato como tal y que lo que tienes que hacer es aumentar el estrés que recibe el músculo. Ya sea aumentando las repeticiones o aumentando el peso. Y ya sabes, si te gustó el video, apóyame con un like, compártelo, suscríbete a mi canal y acuérdate de activar las notificaciones para que te enteres cada vez que subo un nuevo video. Yo lo que quiero aquí es motivarte, como dije al principio del video, al que alcances tus metas, tus objetivos, que tengas siempre una mentalidad positiva y que llevas un estilo de vida saludable, que comas bien y hagas ejercicio. Nos vemos en el siguiente video.